hola mecenas que tal como son retrasos bueno espero que bien paciencia hoy os traigo un vídeo de unboxing de wild ascent un juego que salió por kickstarter de la mano de lacy square games en ese momento lacy square games no era tan conocida como ahora la conocemos ya que estamos todos metidos en storm sander así que este unboxing servirá un poco para ver qué tal se las gasta esta editorial y la calidad de los componentes y qué podemos esperar de ese otro juego este fue el primero wild ascent un juego de jugador contra jugador que se puede jugar también en modo solitario y cooperativo pues bien vamos a ver todos los elementos de juego lo que trae el juego base los stretch goals y la una de las expansiones que venían en kickstarter veremos las miniaturas en detalle y al final del vídeo os dejaré un comentario de lo que me parecido los materiales y las calidades de todos los elementos y usaré un resumen de cómo que me ha parecido en cuanto a esto en cuanto a las calidades venga pues adelante con él un boxing aquí tenemos la caja del juego base con una ilustración que ocupa toda todo el frontal muy chula en un entorno salvaje que es lo que representa el wild ascent un juego de lacy square games aquí tenemos una trasera pues diferente a la de lo que nos encontramos normalmente que es la disposición de todos los elementos es una trasera con otra ilustración con otro entorno también salvaje en este caso de lava es un juego de recomendado para mayores de 14 años de 1 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos eso ya es variable y la verdad es que exteriormente la caja es muy bonita la caja forrada en negro es muy chulo estos acabados en las cajas de los juegos no es el típico cartón y aquí nos encontramos el reglamento metido en una bolsita otro buen detalle aquí hay tres reglamentos tenemos el reglamento de la aventura de la arena perdón reglamento del modo arena que es el modo competitivo muchas ilustraciones los componentes como se dispone en mesa ejemplos bien no parece muy largo no muy muy complicado y ahora es que está lleno de ilustraciones muy chulas toda la fauna de del juego este es el reglamento del modo hand que es el modo cooperativo o solitario es el modo en que vamos a ir haciendo cazas y mejorando nuestra tribu a medida que pasan 10 años en durante 10 años y intentaremos sobrevivir lo mismo muchas ilustraciones ejemplos estos son las diferentes disposiciones del modo caza diferentes preparaciones para el modo caza que nos pueden salir y estas son las reglas comparten reglas con el modo arena y hay reglas específicas y esta es este es el reglamento de la campaña el libro de campaña lo que me ha sorprendido es que hay bastante narrativa a ser un pese a ser un juego de que tienen modos caramuzas y luego modo cazas tiene bastantes bastante trasfondo luego veremos también el libro de arte que tiene también mucho trasfondo para ser el libro de arte te mete mucho en todo el mundo que hay como son cada héroe cada enemigo veis este es el modo campaña ilustraciones esta diligencia es muy chula no da mucho ilustración posterior que coincide es el mundo del agua que hemos visto antes bien aquí lo que primero que vemos ya es un inserto el inserto este está vacío vale viene vacío con diferentes compartimentos y con una tapa esto viene un poco sucio del cartón y con esta tapa que viene con esta troquelada con wild ascent veremos como encajan los elementos aquí dentro y lo que sorprende es ver bueno que ya se anunció en la campaña es el inserto de espuma para las miniaturas y cartas y dados a primera vista las miniaturas son del estudio archon ahora las veremos todas en detalle no 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 Gracias por ver el video. 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 Estos blancos son dados redondeados. Esto es grabado para aumentar su duración. Y estos dos rojos muy similares, también del mismo estilo, rojos o marrones. También grabados. Ahora vamos a ver las cartas. Vamos a darles un vistazo. Estos son localizaciones donde podremos hacer las cazas. Estos son los diferentes enemigos, diferentes criaturas que nos podemos encontrar. Tienen un acabado lineal, ¿lo escucháis? Las ilustraciones. Las ilustraciones es uno de los puntos fuertes, diría yo, del juego. Y aquí empiezan también las cartas de instinto, que son el ataque de los bichos. Aquí hay otro grupo. Aquí hay otro grupo. En cada agujero hay dos paquetes de cartas. Vamos a ver este. Aquí tenemos más cartas de instinto, del fénix, que es cómo se controla, cómo es la IA, quién ataca, cuánto mueven los enemigos, un montón de cartas. Hay cinco cartas por cada uno de los enemigos, por ejemplo, el streamcaller, un, dos, tres, cuatro, cinco, el grifo, dos, tres, cuatro, cinco, y esto creará el mazo de inteligencia artificial. Aquí tenemos objetos, una buena pila de objetos, varias copias de cada uno. Martillacos, cascos, achotes, aquí hay más localizaciones, parece. Y aquí han puesto algunas más de instinto. Y este otro mazo. Y este mazo es para el modo arena, que va con tropas, hay un, pues lo típico, ¿no? Un miniboss, un capitán de la tropa y después maneja unas unidades. Aquí están las cartas de las tropas y de los jefes. Vamos a ver qué tenemos aquí debajo. Mira, aquí podemos ver mejor lo que es los huecos, cómo van los dibujos de las miniaturas. ¿Veis? Para facilitar luego el montaje. De hecho, esta la he puesto a través. Estaba aquí y estaba aquí. Todas tienen sus ilustraciones. Este es otro buen detalle que siempre se agradece en los juegos de miniaturas. Y el fondo está pegado, ¿vale? También en las ilustraciones está pegado al plástico, al, perdón, al agua, a la espuma. Aquí abajo tenemos el tablero y los troqueles y la caja también negra, en fondo negro. Aquí tenemos las planchas de troquel. Estos son unos cuantos tokens. Y esto aquí tenemos ya a los héroes, los cazadores. En sus dos versiones, para el modo arena por un lado y el modo caza por el otro. Todos los tokens también. Por un lado, para usarlos, como digo, este sería el formato del modo cooperativo y este del modo arena. O sea, que tienen dos vertientes. Más tokens. Se despegan bastante bien. Vale, no veo ningún problema. Eso es bueno. La verdad que sí. Siempre ayuda a que no, a que se aguante, que no se peleen el troquel. Que se despegue todo muy bien. Y aquí tenemos el tablero. The Wild Ascent. Este sería el modo arena, la que vendría en el modo arena. Y a doble cara tenemos, por el otro lado, donde se presentarían los escenarios del modo caza, del modo cooperativo. También tiene el esmate. Con acabado este line-in. Es de cuatro pliegues. Muy buen acabado. Y tenemos también otro tablero, que es el del campamento, donde haremos evolucionar nuestra base, nuestra base de operaciones. Aquí pondremos a los trabajadores y aquí los niveles de cada uno de los edificios. Pues esto es todo lo que ofrece el juego base en cuanto a componentes. Aquí tenemos la caja de los desbloqueos, de los stretch goals. Con un dibujo como de un guerrero entrando en una arena contra unos bichos. También ocupa toda la parte frontal. Y la parte trasera, pues como en la caja de jugo base. Una ilustración y una narrativa. También muy chulo. Veamos qué tenemos en esta cajita. Caja también mate. Con acabado rayado, line-in. Y veamos qué tenemos también, mismo acabado, caja negra, que le da un toque más elegante. También tenemos otro inserto para elementos del juego, tipo tarjetas de personaje, cartas, muy guay. Con la tapa también. Inserto de espuma para las miniaturas. También con los dibujos en la parte inferior. Podéis ver también con una referencia de un dibujo para las miniaturas. Estas también las veremos ahora en detalle. Estas también las veremos ahora en este tamaño. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tenemos aquí uno, dos, tres y cuatro packs de cartas. Aquí hay objetos, un montón, un látigo, una onda, mucha diversidad. Aquí no hay tantos repetidos como antes. Esos son los estrechos que se desbloquearon en la campaña. Mucha diversidad de objetos, las ilustraciones también muy chulas. Y esta es una manera que hay en el juego de elegir algunas cosas al azar, con cartas del uno al seis. Este macito de aquí, tenemos también más cartas de instinto, de inteligencia artificial. Como antes, cinco para cada uno de los bichos, la quimera. Y más objetos. Mira, un ukelele de un bardo, parece. Y aquí más personajes. Un buen porrón de cartas, ¿eh? Aquí más localizaciones, que supongo que se desbloquearon. Más cartas de instinto. Todos los personajes que habrá aquí, pues tienen que tener sus cartas de instinto correspondientes. Entonces, Rodín... El unicornio, este, el unicornio... Era un addon, si no recuerdo mal. ¿La rana de fuego? Vale, mucha variedad de enemigos, ¿eh? Y no se lucha contra un solo enemigo, sino contra varios. Aquí tenemos un mazo de... Parece localizaciones, y esta trasera no sé bien bien. Más localizaciones. Las localizaciones vienen en tres copias, porque son tres tipos de nivel, como si dijésemos. Más... Mira, estos son los enemigos, ¿eh? Son los... Mira, el unicornio. Qué bonito. También vienen en tres niveles. Hay tres niveles de amenaza de cada bicho. De estos gordos. Y aquí debajo tenemos los troqueles correspondientes a estos stretch goals. Aquí están. Se destroquen casi solos. Eso es bueno, quiere decir que no va a haber problema en... en ninguna... en que se peleen ni nada. Más héroes. Aquí tenemos al unicornio. Más planchas. Y aquí tenemos también un poco de trasfondo de que es la... los animales, ¿vale? Aquí tenemos la expansión de Shadows of the Silver Stream. Y esta expansión... también tiene una instrucción... Esta me gusta mucho. Esta ilustración de esta... Es una especie de invocadora, creo. Esta expansión añade elementos tanto al modo caza como al modo arena. Aquí te lo explica. Y añade un nuevo modo de juego que es... una lucha contra un megabicho. Que viene aquí también. Así que es bastante interesante. Y le añade un poco más de... pues de posibilidades al juego, de variaciones. Vamos a ver lo que trae. Esta es una caja rectangular. A diferencia de las otras dos. Que son cuadrados. Vamos a ver lo que trae esta. Reglamento. También bien protegido. Esta, como he dicho, me gusta mucho. Una estracción muy chula. Impresionante. Empezar así. Un reglamento. Y aquí te explica pues todas las nuevas misiones. Los modos de lucha contra los megaboses. Esta también muy romántica. Muy colorido. Reglamento. Ocupan toda una media página para una ilustración. Está muy bien. La verdad. Se agradece que usen muchas ilustraciones. Y aquí... Acaba así. Que este es el Dragonarco del juego. Ahora lo veremos. Otro inserto. Muy bien. También con tapa troquelada. Con Wild Ascent. Y aquí tenemos el inserto de las miniaturas. Vamos a verlas en detalle. Aquí tenemos el bicho más grande del juego. Que se engancha en el... En la espuma. Que es el Dragonarco. Que son mega luchas. Comparados, por ejemplo, con los humanos. Bueno, con los héroes. No sé qué raza será esto. También tiene, pues... La ilustración para saber dónde colocar el bicho y cómo colocarlo también. Vamos a ver las miniaturas ahora en detalle. Que es el Ношabes. Que es el Charlie Parece un staan, que está grabado de 一 Gracias por ver el video. 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 Aquí hay otro grupo de cartas. Más objetos de esta expansión. Esos objetos, el arco, dagas, anillos... Y esto... Más objetos, un montonazo de ellos... Nivel 1, 2, 3, 4 de las localizaciones... Y aquí tenemos a los monstruos... Wisp... De los bosses que nos enfrentaremos... Twin Dragons, los dragones gemelos... Esta es la de la ilustración... Y... Más cartas de... Inteligencia artificial... De Twin Dragons, este es del dragón... El inserto inferior... Y el troquel... Pues de todo lo que hemos visto ahora... Unos rayadores... Por delante y por detrás... El modo caza... Y el modo arena... Más por aquí... Con sus dos versiones... Y este de aquí... Se puede llevar a esta... Como héroe... Y para acabar... Vamos a ver el libro de arte... Que merece mucho la pena... Es tapadura... Son 100 páginas de libro de arte... Y este es como un aspecto... Gomoso... No sé cómo decirlo... Es mate... Es muy mate... Y el tacto es... Es agradable... Veamos que nos ofrece... El libro de arte... Tenemos el índice... Y vemos que viene con ilustraciones... A tamaño completo... Media página... Y aquí mucho trasfondo... Como os he dicho antes... Y aquí incluso hay diálogos y todo... Muy chulo... La verdad es que el arte... Me recuerda mucho al... Bueno... Viene del mismo... De la misma compañía... Pues... Al del... Storm Sander... Vienen aquí como bocetos... De las armas... Mucho texto... Mucho trasfondo... He puesto mucho cariño en el libro de arte... Este es el escudero... El escudero... Perezoso... Que es el nombre de la compañía... De la editorial... Rodín... Este va a ser cocinero... Serric... Serric... Aquí es... Pues... Armas... Tipos de armas... Gladiador... Aquí tenemos... Vareclea... Es una especie de invocadora... Invoca a estos bichos... Está como... Dando palmas... Y aquí unos dibujos en líneas... De la misma... Más ilustraciones... Estos son los símbolos de las habilidades... Dos cazadores más... También el acabado de las páginas es mate también... No da mucho brillo... Aprovechan para poner objetos... Más personajes... Tiene... Cien páginas... El libro de arte... Y con ilustraciones muy chulas... Sí, sí... La verdad es que sí... Está... Al libro completo... Otra... Con todo el libro... Estos ya son los bichos... Ya podéis ver que ya... Son los bichos... Los monstruos... Los que debemos cazar... Serpiente al hada... Fénix... Con todo su fulgor... La quimera... El unicornio... Pobrecito... Ahora que cazarlo... Esto... Se lo enseñaré a mi hija... Y ahora es como flipada... No sé si enseñárselo... Porque a lo mejor... Me lo quita y todo... Me lo quita y todo... Pero bueno... Aquí tenemos más ilustraciones... Con líneas... Tipo... Boceto... Y el final del libro... Con el Mega Dragonaco... Impresionante esta ilustración... A doble página... Para acabar el libro... Una vez vistos todos los elementos del juego... Voy a pasar a valorar... Como ha hecho algunas veces en los vídeos de unboxing... Con moneda de oro... De plata o de bronce... Los elementos del juego... Empezaré con las miniaturas... Las miniaturas claramente... Es una moneda de oro... Han conseguido... Con esta mezcla... Que han hecho para este juego... De resina y plástico... Están hechas por Arkham Studios... Han conseguido... Una gran cantidad de detalles... Y calidad de miniaturas... Es impresionante... Se puede ver hasta el mínimo detalle... También tienen las bases... Decoradas... Todas las miniaturas... Tienen escenografía... Mini escenografía... En las bases... Y... La verdad es que... Son una pasada... Si que es verdad... Como habéis podido ver en el vídeo... Detalle de las miniaturas... Que quedan algunas rebabas... O restos... En ellas... Pero a simple vista... La mayoría no se ven... De hecho... Yo me he dado cuenta... Al ver la grabación... Además... Muchas de ellas... Se quitan... Simplemente pasando el dedo... De lo finas que son... Estas miniaturas... No son del mismo tipo... Que se verán en Stormsander... Stormsander... Las fabricará... Las hará otra fábrica... Y serán totalmente de plásticos... Estas están hechas por Arkham... Que son conocidos por... El Unicash... Que son hacer miniaturas... De un... Con un molde... De una alta calidad... Y se nota... Porque si es... Si lo que... Venís a buscar... Este juego... Es por miniaturas... Y por calidad de miniaturas... No os va a defraudar... En absoluto... De las mejores... Que tengo en mi colección... Sin duda... Vamos a pasar ahora... A valorar... Lo que es... El inserto... En el inserto... Es... Claroscuros... Hay claroscuros... El inserto de las miniaturas... Evidentemente... Como habéis visto... En el unboxing... La espuma... Con la forma de la miniatura... Y el dibujo de la miniatura... Para saber dónde va cada una... Es... Una pasada... Ahí no hay pegas... Sería una moneda de oro... Si no fuese por... Lo que es el inserto... De los demás componentes... Si bien... Lo que son tarjetas de personaje... Lo que son las tarjetas... Las losetas de personaje... Y de enemigos... Tienen un hueco... En los insertos... Estos que hemos visto de plástico... Los tokens... No hay dónde meterlos... No hay sitio para los tokens... Y las cartas... No tienen ningún tipo de insertos... En los huecos que deberían ir las cartas... Que son los huecos de espuma... Sí que caben... Sin enfundar... Pero en cuanto a las enfundas... Ya no caben... Ni de ancho... Ni de largo... Ni de profundo... Así que... El inserto... De cartas... Tokens... Y demás elementos... Sería una moneda de bronce... Así que... Equilibrando ambos aspectos... Se queda con una moneda de plata... Para el inserto en general... Vamos ahora con... El diseño artístico... Ilustraciones y demás... En este caso... Moneda de oro también para Lazy Square Games... Y... Porque en el juego derrocha arte... Las ilustraciones... Siempre es algo subjetivo... Pero... A mí me parece una pasada... Los libros... O sea... Los reglamentos están... Hay muchas ilustraciones... Todas muy bonitas... Casan muy bien con el tema... Están bastante unificadas... No hay algo que desentona... También las tarjetas de personaje... Las cartas de monstruo... Las que tienen un poco menos de detalle... Son... Las cartas de instinto... Que son las de inteligencia artificial... De los bichos... Pero bueno... En general... Me parece... Una pasada de arte... Muy bien hecho... Muy bien maquetado... Y rebosa arte por los cuatro costados... Y el libro de arte... El libro que viene como add-on... Aparte de tener trasfondo... Está lleno de ilustraciones... A página completa... Ninguna queja en ese sentido... Así que... Moneda de oro... Bien merecida... Y vamos finalmente... Con lo que es el cartón... Tanto... Aquí me ha sorprendido... Porque no viene nada en cartulina... Tanto el campamento... Por ejemplo... Que es una fase un poco así... Más rápida... Viene tan... El campamento viene en una... En un tablero de cartón grueso... Que podría venir en cartulina... Como en algunos juegos... Y las cartas... Las que deberían ser cartas... En el modo arena... De los personajes y enemigos... También vienen... En vez de que en carta... Vienen en una... En un cartón... En un cartón así... De tamaño carta... Y los tableros de personaje... También de cartón grueso... Y los tokens evidentemente... Y además se desbloquea muy bien... Es un grosor bastante bueno... Así que en este sentido... También está en la moneda de oro... Ya os digo... No hay ningún tipo de cartulina... Todo lo que viene... Todo lo que son... Tableros un poco más grandes... Ya son de cartón... Y incluso hay cartas... Como os digo... Del modo arena... Que podrían ser cartas... De cartulina... Vienen en cartón... Esta es mi valoración... De los componentes... De la calidad de los componentes... De este Wild Ascent... La verdad es que se ha llevado... Como habéis visto... Una muy buena nota... En líneas generales... Así que los mecenas... De este juego... Pueden estar tranquilos... Van a recibir un producto... De alta calidad... Y los mecenas del Storm Sander... Que... De los que esperamos... Este juego... Podemos prever... Que también vamos a recibir... Un juego... A la altura de lo esperado... Así que ya nos quedamos... Un poco más tranquilos... Viendo este Wild Ascent... Si tenéis alguna duda... Alguna pregunta... Sobre este unboxing... Dejadla en los comentarios del vídeo... Y estaré encantado de responderla... Y ya sabéis... Hay dos tipos de mecenas... Los que tienen retrasos... Y los que los van a tener... Hasta luego... Y ya sabéis...